Los visitantes podrán participar en itinerarios guiados por arqueólogos para estudiar el terreno sobre el que se levanta la Alcazaba, clasificar y dibujar materiales arqueológicos y participar en excavaciones. Asimismo, los visitantes podrán hacer reproducciones de vasijas y utensilios de uso doméstico durante el medievo lorquino, inspirándose en los restos localizados en las prospecciones arqueológicas del castillo. Las visitas se completarán con exposiciones temáticas, animaciones teatrales y las actividades arqueológicas se realizarán desde mañana hasta el 27 de septiembre, de martes a sábado y en horario comprendido entre las 11 y media y las 2 y media, entre las 3 y media y las 6 y media.